Estamos con Leo Bernardo Gómez, capitán del equipo de Cruco, participando del segundo torneo de viejos canguros en Chile. Queremos saber tu opinión, Leo, con respecto a este torneo, ¿qué te parece y cómo ha sido la participación de Cruco? Bueno, hola Guatita, primero que tú agradecerte la invitación a Canguros. Segunda vez que participamos acá, no hemos fallado, digamos, el año pasado. Así que, bueno, con gusto estamos acá, porque van a doberar y a participar de esta fiesta del rugby. Tú sabes que para nosotros a esta altura son prácticamente regalos. Así que impecable, porque vinimos con un grupo, pudimos juntar un grupo de jugadores para podernos presentar y disfrutar de todo esto, Guatita. Tú sabes, es impecable acá. ¿Qué te ha parecido la organización? Y como dices tú, este es nuestro segundo torneo y ustedes siempre están participando. Ya más que un equipo contrario, creo que somos un grupo de amigos los que nos juntamos, en este caso, dentro de la cancha. Básicamente es así, tú lo dijiste. Somos un grupo de amigos, estamos en esta instancia ya, que son totalmente distintas, cuando partimos de rugby, estar con una buena cerveza, recordar viejos tiempos, sacando un poco el polvo y eso se agradece. No, gracias a ustedes, Leo, nuevamente por venir y siempre van a ser uno de nuestros principales equipos en nuestro torneo. Un abrazo. Salud y larga vía canguro. Gracias, Leo. Gracias.